Música Copamos Brasil, copamos el estudio de Telenoche con la presencia de Matías Antico, de Guti, especialistas acá Por supuesto, ¿no? El sello de los autos Absolutamente, bienvenido Matías, Juan Gracias, ¿cómo le va? Nos vemos a Gustavo Un gusto, ¿eh? Gustavo, que la está rompiendo allá en San Pablo Claro, el furor, Gustavo Contanos a todos acá cómo lo están viviendo Domi Nelson, gracias También Guti, Mati Bueno, la palabra es emoción Emoción de los argentinos Emoción de ver a un piloto argentino en pistas de Fórmula 1 Después de mucho tiempo Porque sí, la invasión argentina en San Pablo Tiene esa palabra, emoción Porque muchos de ellos, que son miles Nunca habían visto un argentino en una pista de Fórmula 1 Muchos habían visto la Fórmula 1 Habían venido acá interlados a San Pablo Bueno, nadie, nadie compara esa emoción Con ver un argentino en la Fórmula 1 La emoción que genera en los hinchas La pasión que generan los hinchas Colapinto la vimos durante todo el día Arrancó oficialmente el fin de semana de Fórmula 1 Arrancó oficialmente la sexta carrera para Colapinto En medio de los rumores de su pase a Red Bull En un ratito vamos a desarrollar eso Pero digo, en medio de todo eso En medio del furor argentino Colapinto tiene que empezar a correr Empezó a correr Hizo un buen papel hoy Tuvo una clasificación Por un lado buena Por otro lado complicada Él lo explicó Pero lo cierto es que El furor argentino lo quiere ver Todo el tiempo a Colapinto Bueno, la verdad que estamos acá Todos muy emocionados He visto gente en Motorhome Gente que... Como si fuese el TC Más o menos, claro Pero internacional, ¿no? Claro, claro Pero vos pensá que un chico Que hoy tenga 20, 21 años Que ya es un adulto Nunca vio un argentino en la Fórmula 1 Claro, claro Pero lo que se está viviendo En una categoría que además Hoy vive un momento de popularidad muy grande Sí, claro Porque se ha ido renovando La serie de Netflix El recambio generacional de los pilotos Una empresa nueva que la gestiona La actitud de él, además Y la actitud de él Y aparte la Fórmula 1 Más allá de nuestro propio exitismo Que nos caracteriza Está tomando nota De este apoyo popular a Colapinto Además de sus propias condiciones, ¿no? Correcto Vamos a estar con Rubén Daray Que es el que hoy tiró la bomba Con esto de Red Bull ¿No es cierto? Está Y lo vamos a saludar A Rubén Ex piloto Y especializado Por supuesto en automovilismo Donde vos dijiste Rubén Que ya está Tiene a 120-25 Franco Hola Domi Hola doctor Muy buenas noches Sí, la verdad sí Yo tengo esa información Y más que jugar con la primicia Que no es el caso Porque no me interesa Para nada No me cambia la vida Digo sí Me cambia la vida Poder darle una alegría a la gente Porque yo tengo esa información De que va a estar en el equipo Red Bull Durante el 20-25 Como compañero de Max Verstappen Lo cual me parece sorprendente Porque si uno mira lo que hizo Colapinto Hace 7 años que está viviendo en Europa Se fue a los 14 años a vivir solo Con el apoyo de su familia Pero solo allá Que habla perfectamente inglés Que hizo una carrera excelente en el automovilismo El año pasado No, el año pasado No, este mismo año Yo Ya parece que fue el año pasado Claro, claro, claro Claro Fue tan cortito todo Sí, sí Digo En San Marino Creo que fue Lo pasó En la última vuelta Al que venía ganando la carrera Lo pasó por afuera Rubén Perdón que te interrumpa Es como hacer Sí, dale, dale Eso Rubén Para mí fue clave Creo que vos compartís Que fue la llave de entrada A la Fórmula 1 Bueno, es exactamente lo que estoy diciendo Matías Es exactamente eso O sea Cuando vos haces esa maniobra Con precisión En la última vuelta Si te sale mal Volvés al turismo de carretera Y si te sale bien Guarda Claro Guarda que por ahí tenés una opción En la Fórmula 1 Pero para hacerlo Tenés que ejecutarlo Con precisión Y yendo por afuera El riesgo es supremo Esa misma maniobra Se la hizo después Alonso Ahora en Austin Hace una semana atrás Dos semanas atrás En una frenada Que es lo menos importante Porque Austin Tiene esa recta principal Que es muy ancha Y está hecha a propósito Para que los pilotos Se puedan pasar Y entonces Alonso Le puso el auto por el medio Y después lo corrió A su derecha Y Colapinto hizo así Y frenó por adentro Y Alonso dijo Este se va a pasar en la curva Y yo lo paso después Bueno Colapinto no hizo eso Hizo lo que hace Un profesional del automovilismo Frenó en el medio de la curva Lo dejó nuevamente atrás Alonso Y para mí es mucho más importante La salida de esa curva Que lo que fue la frenada Esa es la maniobra La que estamos viendo Hecho a los 21 años Y hablamos de Alonso Que debe ser Lo que hay que mirar Es la salida de la curva Una pregunta para Rubén A partir de esta información De impacto global La potencialidad de Colapinto Más la potencialidad De la escudería Red Bull ¿Hasta dónde pueden llevar Al piloto argentino? A ver Tenemos que analizar Que tiene esta posibilidad De estar en Red Bull Por un montón de circunstancias Que se le vienen dando Que él las generó Las generó Digo Estos 7 años No fueron gratis Lo transpiró Y hoy está En un auto Porque el que estaba antes Lo chocaba todos los domingos Si esto no hubiese sucedido Colapinto no estaba hoy Arriba del Williams Si el anterior Ese Sargent Era bueno Estamos hablando de otra cosa Hoy Se generó una posibilidad Con Checo Pérez Que yo creo Que está en el final De su carrera de Fórmula 1 Y no porque sea malo Porque realmente anda muy bien Pero por extraños motivos Este año No sumó puntos Prácticamente En ninguna carrera Si eso hubiese sido Al revés Si Si Checo Pérez Ganaba las últimas Cuatro carreras consecutivas Podría haber pasado Hoy esta opción No la tenía Entonces digo Estamos todos Ataditos con alambre Se están alineando Los planetas Diría yo Exactamente Te hablo así Rubén Más espiritual Que otra cosa Y te digo tal Se nos están alineando Los planetas Es verdad Es verdad Pero yo creo Que eso viene Desde el interior De él Está haciendo Todo un esfuerzo Tremendo Para estar donde está Y se le están alineando Los planetas Y ahora le apareció Un grupo gigantesco De empresas Que lo pueden apoyar Hasta acá era cero Claro Hoy tiene un grupo De empresas Y no tiene Un apoyo económico De la nación Que sería bueno Que ni siquiera lo tenga Claro Pero Tiene un país Que lo está empujando Ahora Rubén Manejar eso A los 20 Sí A los 21 Es un desafío Lo que te estamos Escuchando todos Con mucha atención Tu claridad Y tu conocimiento Junto con el de Matías ¿Colapinto es un fenómeno Para nosotros O es un fenómeno Ya instalado En el mundo De la Fórmula 1 Porque obviamente Eso le da otra dimensión Te voy a contestar En dos partes Nelson Creo Que el chico Es realmente bueno Tiene realmente Condiciones Para estar donde está Y por otro lado Nosotros Como argentinos Tenemos un Una necesidad Extraordinaria De generar algo Que nos lleve A algún lado Digamos Estamos Por ahí En un momento Tan complicado Desde hace muchísimos años Estamos tan complicados Que cuando aparecen Estos fenómenos Hoy es Colapinto Nos subimos todos Al carro A mí me parece Buenísimo eso Realmente me parece Buenísimo Ahora esto Eso no significa Que este chico No pueda tener errores Porque si no los tiene No va a aprender Los tiene que tener Yo le sumaría Rubén Además algo muy importante Que hace Esa percepción De Colapinto No solo en la Argentina Sino en el mundo Que los dos pilotos Si se quiere Más importantes Hoy de la Fórmula 1 Que son Hamilton Siete veces campeón mundial Y el tricampeón Verstappen Ambos Han manifestado Que Colapinto Merece una butaca En 20-25 Eso fue fuerte ayer Eso fue muy fuerte Como un espaldarazo Los dos líderes De la Fórmula 1 Claro Bueno Por eso digo Matías Justamente Que un tipo Que es siete veces Campeón del mundo Y que no le gusta Perder a nada Absolutamente A nada Te diga Guarda que este pibe Necesita un lugar Que Verstappen Te diga lo mismo Que haya este comentario En las redes De la empresa De Red Bull Que están poniendo Ojitos por todos lados Está hablando Que la posibilidad Realmente está Realmente está Esto Digo Yo lo viví hoy En carne propia Yo lo único que dije Que este chico Tiene la opción De correr en Red Bull Nada más No le preparé el auto No lo conozco personalmente No hablé con él nunca Ni con su papá Nada Digo Yo estoy hablando Por radio De las 12 del mediodía Lo que debe ser Server Verstappen Con la pintura Perdón Lo que debe ser Estar en su En su buzo Antiflama Es una cosa de loco Gustavo en San Pablo Sí Rubén Mi pregunta es En base a esto Esta popularidad Que genera En redes sociales Principalmente Los jóvenes La Fórmula 1 No es una categoría Es todo Un multimedia Una empresa Una multinacional Podemos decir Que factura millones Y que ve esto Ve esto Y empieza a hablar En español En sus redes sociales Algo que hasta ahora No lo hacía ¿Cuánto puede influir Todo este mundo Que ve En Colapinto De la Fórmula 1 En la decisión De más allá De que son Empresas Los equipos Las escuderías De presionar Un poco A ver Yo creo que Este fenómeno Que generó Colapinto De las redes Que lo genera Por sus 21 años Y seguramente Seguidores Que son Como cuando Él empezó De 13, 14, 15 años Y están yendo De ahí para adelante Totalmente Lo genera Porque tiene El talento Para estar ahí Y la Fórmula 1 Las empresas Que lo auspician Están viendo Todo este movimiento Y están viendo Que no están subiendo A un pibe Que solo es bueno En las redes Están subiendo A un chico Que maneja muy bien Que tiene tiempo Para pensar Arriba del auto Que ha ejecutado Todo lo que le dijeron Que tenía que hacer Con precisión Y que cuando se baja Del auto Genera Un mundo Impresionante Digo Lo estoy viviendo Sin querer Es una cosa Maravillosa Entonces El hecho De que se pueda Subir a un equipo De semejante importancia Como es el Red Bull Es algo muy loco A ver Me pongo en corredor Si yo hubiese tenido La oportunidad De correr En la época De Fangio Y un día Compartir el equipo Con Fangio Me quiero morir Bueno Este lo está compartiendo Con un tres veces Campeón del mundo Un tipo Determinado A ganar Carreras Es una máquina De ganar Carreras Tenerlo El año que viene Al lado Bueno Es como ir a la universidad A hacer un máster De Fórmula 1 Es espectacular Rubén Te super agradecemos Te mandamos un beso Y seguramente En otra oportunidad Vamos a seguir Conversando Gracias Vamos otra vez A San Pablo Con Gustavo Claro Los argentinos Todo ¿Cómo andan chicos? Sí, sí Seguimos acá Y quería hablar un poco Y escuchar Lo que lo escuchemos A Colapinto Porque hoy hubo práctica Es un, insisto Fin de semana especial Muy poco tiempo de práctica Y ya clasificación Para lo que es Esta mini carrera Que tiene Los fines de semana Que tiene esta Llamada carrera sprint Va a haber dos carreras La carrera sprint Que es una carrera De un tercio De dimensiones De distancia De la carrera del domingo Y obviamente La carrera del domingo Ahora bien Habló Colapinto Se esperaba su testimonio Después de estos rumores Después de lo que pasó Con el abuelo Después de lo que pasó Con la marea argentina Acá en San Pablo Y dijo esto Gracias a todos por venir Es un placer Ver a tantos argentinos Acá en Brasil Alentándome Es un placer Tenerlos a todos Empujando Desde donde estén Y nada Es increíble El ruido que están haciendo Acá en la carrera Así que Feliz por tener Tanto apoyo Y gracias por venir Bueno Ahí está Hoy lo habíamos visto llegar Bajo perfil Porque estaba con la noticia De la pérdida de su abuelo Anoche Anoche Tiene que tener la cabeza también Pensemos en toda esta presión Claro Esta presión nuestra Como hinchas La presión del dinero La presión de ganar carreras Y encima Bueno Este tema personal O sea Debe estar En un momento Muy muy difícil ¿No? Ahora con una actitud De cercanía de la gente Uno recuerda Que los Reuters No es así ¿No es cierto? Porque las redes Es decir Ninguno de los otros pilotos De los que uno conoce Vos sos un especialista De los que uno ve Claro Tienen esta cercanía Con la gente No, no Es un fenómeno Que como decíamos Recién Lo está anotando La Fórmula 1 No se dio Con ningún otro piloto De la grisa Y de hecho A ver Es feo lo que voy a decir Pero nadie salió A bancar O a pedir Por favor Que no lo echen a Sarsen Que fue el piloto Que estaba en la butaca Que ocupó con la Pinto Bueno Marti No podemos Lo lamento mucho Había generado algún destrozo Por más de 3 millones de dólares ¿No? Que hace que no lo aclame ¿Un piloto norteamericano? Banca económica No Tenía obviamente Sin duda Sin duda Vamos a ver Que está pasando En el aeropuerto Porque es como Una sensación de fervor Que no te la querés perder Si estás acá Brasil Los hermanos Acá no más Y hay gente Que está yéndose Ahora ¿Querés ir? No Ya Vamos Roberto Dupeso Dale Hola ¿Cómo les va? Estamos en Aeroparque Estuvimos toda la tarde Realmente Hemos pasado situaciones De las más disímiles Hasta Me he tenido que poner Una remera Para que me la puedan regalar Si no No me la regalaban Pero era fanático Gente de William Entonces he pasado todo tipo de vergüenza Pero no Por suerte Ya prácticamente quedó muy solo Pero por suerte encontramos dos testimonios Ustedes están yendo específicamente para la carrera Exacto ¿A qué hora llegan? Llegamos más o menos a las 3 de la mañana ¿A las 3 de la mañana? Sí ¿Y ya tienen que contratado? Ya tenemos contratado todo Del hotel Los traslados al autódromo para mañana Nos pasan a buscar ¿En el hotel? ¿Qué acerca? El hotel queda una hora más o menos del autódromo Tipo 7 de la mañana nos pasan a buscar para llevarnos al autódromo Así que veo que... Estamos un ratito en el hotel Y después ya salimos de vuelta Hay un banderazo ¿Van a participar? Sí, sí, vamos a seguir Bueno ¿Y qué más tienen pensado hacer? Cuéntenme Vamos a estar ya todo el día mirando la carrera Adelantando todo lo que podamos Y bueno, después ver si podemos pasear un poco ¿Siempre fueron fanáticos de la Fórmula 1 o partí de Colapinto? Él, él es fanático de la Fórmula 1 Hace unos 5 o 6 años más o menos Claro, y desde el momento que apareció la luz de tener un Colapinto ¿Se te cambió la cara? Sí, estaba re feliz yo A mí nunca vi un argentino en la Fórmula 1 Cuando vi que había la posibilidad estaba re feliz hablando con mis amigos ¿Es la primera vez que van a una carrera de Fórmula 1? Sí, es la primera vez Bueno, a disfrutar entonces A disfrutar entonces Son parejas, son familiares No, madre e hijo Madre e hijo Madre e hijo Pásen al índole Sos chumas, Norberto, ¿eh? No me queda otra Bueno, no saben lo que fue ponerme la remera hoy Una vergüenza realmente Pero bueno, todo sea por la nota, chicos Mucha euforia, mucha euforia Y te digo, la mayoría de los casos que le preguntamos Iban en trampa, ¿no? Que mi trabajo no puedo, esto no puedo Gracias a Dios La gran Juliana Si no lo ven No es una infidencia No es una infidencia Ustedes no lo ven Se fueron todos esos No quedó nadie Mamita, no, eso es tremendo Gracias, Norberto Mamita, perfecto, dale Vamos a compartir, Mati y Buti Lo que dijo el jefe de Williams Sobre la posibilidad de que se vaya A otro equipo A ver La evasiva confirmó Sí, sí, sí No niega para nada Es un secreto a voces, ¿no? Mucho dinero en juego Mucho dinero en juego Porque aparte hablábamos hoy a la tarde Que los sponsors de Colapinto Habrían duplicado el presupuesto Para correr el año que viene Es el doble de dinero y es mucho Que es fin de semana Así que Matías y Juan Sí, 11 de la mañana de este sábado La carrera sprint de 100 kilómetros Y a las 3 de la tarde Ya la clasificación para la del domingo Claro, aclaremos que es una carrera corta La carrera sprint Que suma algunos puntitos No demasiado, pero suma Y la clasificación de mañana a la tarde Es para ordenar la salida De la carrera del domingo Son dos carreras distintas Pero domingo 2 de la tarde Ideal El asado lo prendés Te pones la picadita Todo Vamos a Argentina Gracias Vamos a Argentina